Vamos a avanzar en esta exploración que estamos haciendo del entorno de la Biblia a partir del pueblo. Habíamos dicho que este desarrollo, esta configuración de lo que conocemos precisamente como el pueblo de Israel va teniendo un desenvolvimiento gradual que irá ciertamente avanzando y definiéndose conforme el tiempo va transcurriendo en sí. Y nos habíamos quedado la última ocasión mencionando la experiencia fundacional del pueblo de Israel, es decir, la experiencia del éxodo. Y esta experiencia, en general, esta experiencia fundacional para el pueblo de Israel hace referencia ante todo a lo que sucedió, es decir, a lo acaecido mientras el pueblo ya liberado de la esclavitud de Egipto peregrinaba por el desierto rumbo a la tierra indicada. Es decir, a la tierra de Canaán, ¿vale? Pero este transitar, este deambular por el desierto, que como sabemos no fue cosa de poco tiempo, sino que incluso llevó 40 años, apunta hacia un peculiar encuentro de esta gente que va peregrinando por el desierto, apunta, repito, a un peculiar encuentro con Yahvé precisamente en el desierto del Sinaí, lo cual ya es algo significativo, porque esto nos indica que Dios incluso nos saldrá al encuentro en el lugar menos indicado, o sea, donde menos nosotros lo esperaríamos. Quizá, ¿no? Se asociaba antiguamente la presencia de lo divino con cierta fecundidad, incluso con la exuberancia de vegetación, en tanto, una señal patente de vida, ¿no? Digamos, de riqueza, pues, de lo divino. Aquí no. O sea, en el desierto, especialmente en el desierto del Sinaí, pues prácticamente no hay nada, o casi no hay nada, más que aridez, lo cual ya de entrada apunta a un aspecto fundamental. Esta experiencia fundacional del pueblo de Israel, es decir, el éxodo, tiene una base, un sustrato, un sustento de consolación. Dios aparece como una consolación, que al final remite precisamente a su acción salvadora. O sea, Dios ya se manifiesta como el salvador, y esta salvación, que no va a ser algo abstracto, sino que a su vez está referido a las experiencias concretas de la vida humana, también, en efecto, trae consigo, pues, una experiencia fundamental de consolación. Entonces, en este contexto que acabamos ahorita de mencionar, ¿no?, de la salida de Egipto, y de la experiencia de encuentro con Yahvé en el desierto, en esta experiencia, que simboliza, precisamente, ¿no?, el encuentro con Dios en lo más desértico de la vida, o sea, en los momentos más complicados que podemos llegar a experimentar, porque, humanamente hablando, todos también tendremos momentos de aridez fuerte, momentos de dificultades humanamente serias, que pueden darse en todos los niveles. Por ejemplo, habrá momentos desérticos, ¿no?, en este sentido que acabamos de mencionar, por ejemplo, a través de crisis económicas, o crisis personales, e incluso también habrá desiertos espirituales, emocionales, afectivos, etcétera. Pero ahí también, ¿no?, lo primero que debemos entender, es que cuando nosotros atravesamos estas experiencias importantes de la vida humana, debemos de entender que lo que ahí, pues, se nos propone, es el encuentro con Dios, justo en esas experiencias, ¿no?, difíciles, a veces pueden ser incluso dolorosas, pero que al final apuntan a este encuentro, o sea, al encuentro con Dios. Entonces, justo por ello, es pues, ¿no?, en esta experiencia fundacional, donde encontraremos la raíz más profunda del culto exclusivo que será tributado a Yahvé, porque aquí ya se ha manifestado él a sí mismo como Yahvé, como yo soy el que soy. Ahora, este culto es el que va a definir de una vez por todas lo siguiente, y es la base, precisamente, del culto que el pueblo de Israel, que ha tenido el encuentro con Dios, va, digamos, a establecer que Yahvé es el único Dios. O sea, a partir de esta experiencia fundacional del pueblo de Israel, para este pueblo algo le va a quedar extremadamente claro, no hay dioses, Dios es solamente uno, o sea, solo hay un Dios. Es algo que, por ejemplo, va a expresar también de manera muy clara el profeta Oseas, capítulo 13, versículo 4. Yahvé es el único Dios. Ahora, naturalmente, esta unicidad de culto basado en la raíz que hemos mencionado, pues tardará varios siglos en abrirse paso poco a poco para poder consolidarse como algo definitivo entre la gente del pueblo. O sea, las cosas de Dios no se dan de manera ni mecánica ni automática. Son cosas que requieren, incluso, un esfuerzo de asimilación a muy largo plazo. ¿Entiendes? Ya la habíamos visto con Florensky. O sea, toda manifestación que verdaderamente viene de Dios, lleva su tiempo para poderse asimilar. Veamos, desde ya la revelación de Jesús, el Hijo de Dios, donde ha quedado claro que Dios es uno, ¿no? Y tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llevamos más de dos mil años y todavía no lo asimilamos del todo. Probablemente nunca lo logremos. Hemos tenido muchos avances. Se ven los padres de la iglesia, en los grandes teólogos, etcétera. En los grandes santos, sobre todo. Pero sigue siendo algo, pues, que nos va nutriendo de manera gradual. O sea, este culto basado en esta raíz, ¿no? Lo importante de que Yahvé es el único Dios y no hay más, va a tardar su tiempo en irse consolidando. De hecho, durante mucho tiempo, incluso a partir de esta experiencia que el pueblo de Israel vive en el desierto, ¿no? La gente en general va a seguir participando en otro tipo de cultos. que van a ser tanto locales, o sea, dependiendo de la región, en particular, vamos a decirlo así, rituales esencialmente cananeos por la región en la que se realizan, como tribales. Ya dijimos que en estos tiempos, ¿no? Cada tribu tiene un Dios particular. Tiene una deidad, pues, para distinguir, ¿no? Del Dios único de las deidades. Tiene una deidad particular. Y la gente, a veces, entre la relación que tiene, debido a su carácter seminómaga y a la estrecha relación que van a ir estableciendo con estos pueblos, también, ¿no? El pueblo de Israel participará, entonces, de otro tipo de cultos. Ahora, no obstante, ¿no? El fuerte impacto que causó esta experiencia de liberación y del encuentro con Yahvé en el desierto, o sea, esta experiencia fundacional de consolación, sí se conservó fielmente en la memoria colectiva de todos aquellos que lo vivieron. Y esto es algo importante. Dios queda arraigado no como una teoría o una idea, sino como una experiencia vivencial que ciertas personas han tenido. Y estos son los testigos de la acción divina en este mundo. Y, por ende, serán los depositarios de un encuentro vivo con Dios, con Yahvé, que, a su vez, tendrá que ser transmitido a las generaciones posteriores. Esta dinámica no ha cambiado. Por ejemplo, San Francisco de Asís, por mencionar ahorita un caso, un San Ignacio de Loyola, tiene un encuentro particular con el Señor. Y él es testigo de transmisión, a su vez, de esta experiencia fundacional. Tan fundacional que incluso de ahí se generarán fundaciones religiosas. Por ejemplo, los franciscanos, que parten, pues, o mejor dicho, se nutren y dan continuidad a esta experiencia fundacional. Bueno, en consecuencia, la estrecha relación personal que se fue estableciendo entre el grupo del exo, la gente que vivió realmente esta experiencia, y el Dios Yahvé, cuya compañía y protección experimentaron en condiciones extremas, tan extremas que no había ni qué comer ni qué beber. O sea, pensemos si puede conseguirse algo más extremo para la supervivencia humana. Este grupo de gente que experimenta resultó ser algo inolvidable. Cuando Dios se manifiesta de manera concreta en una vida humana, nunca se olvida. O sea, va a ser como un parteaguas. De hecho, establece un antes y un después. Y va a ser la referencia esencial para la reconfiguración de todo lo que vaya a suceder después, en términos vivenciales e incluso también en términos colectivos. ¿Vamos? En síntesis, la experiencia de Dios Yahvé, que tuvo el grupo del éxodo, dejó en todos ellos una marca vital por de más perdurable. quedaron, si lo quieren ver así, marcados por esta experiencia. Y van a quedar marcados de por vida. No es algo que se borran. La presencia de Dios no es algo episodico, ni siquiera es algo transitorio. No es algo cuyo efecto se pueda borrar, ¿no? De un modo u otro. No, el impacto que Dios genera a través de su manifestación es algo ciertamente perdurable. Por eso, algunos de estos que lo han vivido se van a esforzar seriamente por conservar el recuerdo vivo de lo que ahí ocurrió. O sea, recuerden que lo importante finalmente en relación con Dios es lo vivido, o sea, es la experiencia. No tanto la formulación teórica, sino la experiencia, que si lo vemos es, como dijera en su momento Hans Urs von Balthasar, la fuerza alfa de los apóstoles. Entonces, al final, ¿qué es aquello que daba autoridad a los apóstoles? No sus escritos, su experiencia de vida. Eso es literalmente lo que los autorizaba. Este es el recuerdo vivo, o sea, una experiencia de vida concreta. Además, por otra parte, a diferencia de las demás religiones, recuerden, en general cananeas, de aquella zona donde se consideraban a los dioses como dueños de esa región, o sea, hay una especie de localismo en las deidades. O sea, una deidad, sobre todo, se refiere, remite a una región geográficamente determinada. O sea, la deidad de tal lugar no necesariamente aplica en la deidad de otro lugar. Por eso hay un localismo en estas deidades regionales. En cambio, la religión israelita será la de un pueblo libre, que también forma parte de esta experiencia fundacional. O sea, esta religión, que ahora ellos asumen como una verdadera vinculación con Dios, será independiente de la tierra en la cual se encuentren. Y por eso, a su vez, este pueblo, el pueblo israelita, será libre para mantener en cualquier lugar su plena vinculación con Dios, o la plena vinculación con su Dios. O sea, aquí ya se quitan las restricciones. Ya no necesitan pertenecer a una tierra en específico para poder rendir tributo a Dios, sino que, en general, lo podrán hacer en cualquier lugar, que ya también es una experiencia importantísima de libertad. O sea, lo que quiero que entiendan es que la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, no sólo remite a unas condiciones materialmente establecidas, sino también a una libertad interior en términos de culto. O sea, ya no tenemos que limitarnos a una zona, sino que este culto puede rellevarse a cabo en cualquier parte del mundo. En consecuencia, el pueblo de Dios no tendrá por qué reconocer autoridad alguna local. O sea, ya no queda sometido a alguna autoridad localmente establecida. Pues, ante todo, ¿no?, la autoridad de los reyes locales provenía de la garantía atribuida a sus propios dioses. O sea, un rey local, un rey de alguna tierra de Cana, era, digamos, reconocido, sobre todo, porque se le atribuía una atribución dada por los propios dioses. O sea, tenía, en este caso, una cualificación, ¿no?, basada en las deidades a las cuales se apegaban. Ellos ya no. O sea, también hay una libertad, hoy diríamos, en términos políticos. La autoridad no está llamada a subyugar a aquellos que el Señor llama a vivir junto a Él. Ya no tienen por qué tampoco quedar, digamos, condicionados por las autoridades de este mundo. Claro que las hay. Pero habrá que entender que la verdadera autoridad proviene de Dios, no de reyes locales, ¿no?, cuya autoridad, precisamente, ¿no?, le es atribuida a partir de las deidades a las que se apegan. Y tampoco tendrá que sumarse ya el culto de las divinidades de cada región, colina, comarca o valle, ya que ahora posee su único Dios exclusivo. O sea, ya no tiene por qué pedir apoyo en otras partes. Dios mismo será el fundamento de la experiencia vital de este pueblo. No tienen por qué andar pidiendo prestado de acá y de allá. Ahora ya han alcanzado, justamente, esta exclusividad. Entonces, podemos decir que el asentamiento del pueblo salido de Egipto, en tierras de Canán, es posterior al establecimiento del fundamento antes mencionado. O sea, no deberá, pues, perder su libertad a través de religarse de nuevo a las costumbres locales de la tierra. Porque también esto forma parte, y de hecho es muy fundamental, para la experiencia de liberación que Dios ha manifestado al pueblo israelita. O sea, que no se vuelva a incurrir en este apego o en esta sumisión con respecto a las costumbres locales de la tierra. En pocas palabras, al ser humano le cuesta realmente mucho vivir libremente. Ha sido creado libre, pero debido al pecado, esta libertad es muy difícil de asumir. Nos es más fácil, por ejemplo, quedar sometidos a algún tipo de regla local según este mundo. Entonces, teniendo esto claro, ahora sí podemos pasar a la cuestión del asentamiento de Israel en Canaán. O sea, partimos de esta experiencia fundamental. Ya vimos, ¿no?, sus elementos fundamentales. Ahora sí podemos pasar a este asentamiento de Israel en Canaán. Es decir, una vez que ha acabado su peregrinaje por el desierto. Ahí se va a dar ya un cierto asentamiento. Para empezar, cabe mencionar una serie de hechos importantes para dicha cuestión. Por ejemplo, las duras sequías sufridas en aquella región desde finales del siglo XIII y comienzos del siglo XII antes de Cristo. Fíjense, estamos hablando por ahí de los años, ¿no?, 1200, 1300 antes de Cristo. Que es bastante remoto. Entonces, las tribus libias cananeas por la región en la que se ubican, empujadas por el hambre, se fueron hacia el Valle del Nilo en busca de alimentos en tiempos del faraón Meremtá. O sea, hacia el año 1210 antes de Cristo. O sea, ¿no?, las tribus libias que están, se ubican, sobre todo en las tierras de Canaán, debido a la sequía. Recuerden que dijimos que este es un factor muy importante de tener en cuenta. Una vez que esta pega tan fuerte, pues se van hacia el Valle del Nilo. O sea, se acercan, pues, a Egipto en este año, 1210 antes de Cristo. Ahora, tiempo después, es decir, entre el 1180 y el 1175 antes de Cristo, ya en el reinado de Ramsés III hubo otras invasiones que van a producir grandes conflictos bélicos. Tales invasiones fueron provocadas por las terribles hambrunas que provocará la desertización de aquella región. O sea, una sequía intensificada finalmente promueve la desertización. O sea, amplios espacios que antes podían tener, ¿no?, más o menos un perfil, por ejemplo, cultivable, ahora quedan básicamente desérticos, debido a lo prolongado que puede darse un periodo de sequía. Así pues, a la vez que las tribus libias intentaban abrirse paso en Egipto, gracias a la afluencia del río Nilo, los pueblos del mar, recuerden, los filisteos, empezaban a llegar en abundancia por el Mediterráneo. O sea, mientras estos están tratando, ¿no?, de meter Egipto para garantizar la subsistencia del noroeste, empiezan a llegar desde la costa del Mediterráneo los llamados pueblos del mar, es decir, los que se conocen justamente como filisteos, empiezan a llegar por el Mediterráneo. Ahora, estas gentes intentaban desembarcar en el litoral egipcio, pero también intentaban hacerlo en la costa cananea, Ferincia, Siria e Itita. Cuando arribaban a las costas, los pueblos del mar, destruían ciudades y causaban destrozos. O sea, se caracterizaban también por un carácter aguerrido y por un afán destructivo, allá donde lograban finalmente, ¿no?, arribar a la costa. Ahora, el más importante de estos pueblos fueron los filisteos, que formaban parte de estos pueblos del mar. El más importante eran los filisteos, que al ser rechazados por los egipcios de la zona costera del delta, entonces se van a establecer en la costa cananea. Digamos, son rechazados por los egipcios más al sur, pues ahora se van a ir más al norte, en lo que hoy conoceríamos más o menos como la costa palestina. Más o menos para tener como una ubicación los filisteos. Fue ahí donde estos van a ocupar cinco ciudades importantes. O sea, cinco ciudades cananeas importantes. Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Los filisteos redifican estas ciudades y las fortifican. Recuerden, cuando hablamos en estos tiempos, ¿no?, de la región cananea de ciudades, no pensemos en grandes asentamientos ya desarrollados. Pensemos más o menos en aldeas no tan grandes que tienen sobre todo la particularidad de un asentamiento más o menos definido. Bueno, en estos puntos, los filisteos llegan, las redifican y las van a fortificar. Mientras tanto, esto está ocurriendo, dijimos, en esta zona costera, ¿no? Mientras tanto, las ciudades del interior se debilitaron por la crisis demográfica que fuera causada tanto por la hambruna como por la antipatía de la población campesina. O sea, ya no podían vender lo poco que tenían a disposición. O sea, por una parte, la hambruna también cobró muchas vidas. Dijimos, hay un periodo prolongado de sequía. Y la población campesina ya no puede vender lo que tiene a disposición. Una, porque ya es poco. Y dos, apenas le alcanza para el propio consumo. Lo cual también se veía reflejado en la intensificación de esta hambruna. O sea, en la crisis demográfica. Además, los campesinos no encontraban ya seguridad alguna en las ciudades. Ya que Egipto concentraba sus esfuerzos militares en hacer frente, por una parte, a las tribus libias. Que dijimos, ¿no? Bajan a Egipto tratando de quedarse ahí. Y por otra, también los egipcios concentran sus esfuerzos en frenar estos intentos de conquista de los pueblos del mar. Recuerden que toda esta región del Oriente Próximo, en estos tiempos, estaba bajo el dominio egipcio. El imperio dominante en estos tiempos es Egipto. Y tanto las tribus libias como los llegados o los recién llegados pueblos del mar, de entre los cuales, digamos, destacan los filisteos, eran finalmente invasores. Estaban invadiendo un territorio dominado por Egipto. De hecho, Egipto tuvo que utilizar toda la potencia de sus ejércitos para frenar el avance. Lo cual hizo, entonces, que Egipto se tuviera que replegar en su territorio. O sea, de alguna manera enviara, ¿no? A combatir estos invasores. Y entonces, ahí se centraran sus fuerzas. Y por seguridad, se replegara Egipto en su propio territorio. De este modo, las regiones montañosas del interior de Canaán se vieron libres del control de las potencias extranjeras. Y por ende, también se van a ver carentes de un gobierno local estable. O sea, las autoridades egipcias se fueron. Ese, digamos, sobre todo estas regiones montañosas, pues van a quedar carentes de un gobierno. Las autoridades oficiales ya no están ahí. Los egipcios se regresan por propia seguridad. Y estos territorios, pues quedan ciertamente, ¿no? A merced de aquellos que ostenten, pues, digamos, un poderío más organizado. Esto va a provocar diversas revueltas campesinas. Los palacios reales de las ciudades de esta región van a ser destruidos. Entonces, el sistema social en su conjunto se va a ver seriamente afectado. Así, pues, a lo largo del siglo XII a.C., la población campesina se irá organizando en pequeños núcleos autosuficientes. Como no hay una autoridad central, ¿no?, que regule, pues, todo el tejido social, entonces, sobre todo la población campesina, que aún se conserva en esta región, se va a empezar a agrupar en lo que hoy llamaríamos pequeñas comunidades rurales. Estas pequeñas comunidades rurales, en tanto núcleos autosuficientes, van a permitir que, a su vez, se dé un proceso gradual de sedentarización. En particular, en aquellos grupos que tienen una dedicación plena a la cuestión ganadera. O sea, necesitan, pues, una tierra fija para que sus respectivos ganados puedan estar pastando. No los pueden, pues, estar trasladando tan fácilmente de un lugar a otro. Además, con tal tipo de sedentarización, asimismo, se fomentaron recursos agrícolas que permitan hacer cultivables las tierras circundantes y, por ende, que las vuelvan, mediante estos recursos agrícolas, fértiles y productivas. De hecho, en toda la región sirio-palestina hubo un notable incremento de la población en las colinas. Vean, ya no en las ciudades, sino en las zonas montañosas, las cuales, de ordinario, empiezan a formar pequeñas aldeas que tendrán, a su vez, un cierto número de pequeñas defensas. Acuérdense, es un territorio finalmente hostil. Lo dijimos desde el principio. Pues, la gente que está tratando de asentarse, pues, también no puede pasar por alto la necesidad de defensa. Ahora, estas nuevas poblaciones, al ser, como dijimos, ¿no?, ciertamente pequeñas y contar a sí mismo con pequeñas defensas, pues, van a ir creando lazos, sobre todo de defensa y cooperación, que quedarán establecidos a partir de un parentesco estable. O sea, necesitan irse aliando unos con otros, en base a un vínculo de parentesco que no sea fácil o fácilmente deteriorable. Necesitan una base de vinculación importante. Y también irán estableciendo criterios de explotación con respecto a las tierras cercanas. O sea, se van a ir organizando poco a poco, ¿no? Así pues, entre los habitantes de las aldeas más cercanas entre sí, se van a ir configurando ciertos clanes. Fíjense, pasamos de estos grupos, ¿no?, que empiezan más o menos a mostrarse sedentarios en las regiones montañosas, a una alianza de parentesco que irá dando pie a los llamados clanes, que a su vez, ¿no?, compartían cierta fraternidad con otros clanes de la comarca más cercana. Ahora, este conjunto de clanes más o menos cercanos y fraternos entre sí es lo que dará pie, posteriormente, a la conformación de tribus. Entonces, las tribus, entiéndase, agrupaciones de estos clanes pequeños que se van vinculando de manera fraternal, es decir, basados en lazos de parentesco, van a mantener a su vez lazos sociales en común. De hecho, estas tribus van a ir sustituyendo poco a poco el dominio extranjero hasta quedar convertidas ya en un elemento social y político específico de Canaan. O sea, ya no necesitan, pues, de el dominio extranjero, en particular egipcio, para mantener un cierto orden. Ahora, estas tribus, estas agrupaciones de clanes, ya podrán establecerse como un criterio organizativo propio de esta región. Entonces, en poco más de un siglo, estamos hablando, ¿no?, poco más de 100 años, las nuevas aldeas crecieron notablemente. En su mayor parte, los nuevos asentamientos se hicieron sobre terrenos hasta entonces deshabitados. Dijimos, era importante localizar nuevos espacios que contribuyeran al mejoramiento del conjunto social que se está estableciendo. Y, por ende, también, los estilos de vida van a cambiar drásticamente. En efecto, en estos poblados, por ejemplo, ya vivirán personas que se dedicarán ahora al cultivo de cereales y a la cría de ganado, gracias a este proceso gradual de sedentarización. Tienen ya criterios, pues, rurales de organización. Incluso van a contar con cisternas para agordar el agua, el grano, el aceite y el vino, que van a ser los cuatro elementos fundamentales de estas tribus cananeas. Fíjense a qué, aunque hoy nos pueda parecer una nadería, en realidad es muy, muy notable el hecho de que pudieran incluso contar ya con cisternas. Recuerden que el primer elemento que hay que garantizar es el agua. De ahí vendrá el grano, que es necesario para, sobre todo, la elaboración del pan, que será la base de la comida. De pan viene el aceite y, finalmente, también el vino, cosa que ya podían hacer en esta región. O sea, ya contaban, pues, con bodegas para poder ir guardando lo que van produciendo y, especialmente, y lo más llamativo, con cisternas. Entonces, estos poblados se van a sentar, sobre todo, en las colinas del norte, es decir, en Galilea, de la región central, que luego se adjudicará a las tribus de Manasés, Efraín y Benjamín, en la zona meridional, Judá y del sur, Galad y el Neged. Empiezan, pues, ya como a identificarse este tipo de asentamientos. Quedarán las del norte, tanto poblados, las tribus de Galilea, las tribus de la región central, la tribu meridional y, finalmente, las tribus del sur. Así pues, los filisteos sustituyeron a los egipcios en el control de las poblaciones costeras e intentaron imponer desde ellas su hegemonía a las regiones vecinas. O sea, ¿ya no hay egipcios? Pues, ahora, los filisteos son los que van a tratar de imponer sus respectivos criterios. Por su parte, los egipcios no se resignaron a perder por completo el control de la franja costera. De hecho, cada vez que podían, los egipcios reconstruían y reforzaban algunas de sus más importantes fortalezas en aquella región. O sea, los filisteos destruían y los egipcios reconstruían, al menos cada vez que podían. No siempre lo lograban, pero era, digamos, uno de sus propósitos centrales. Entonces, los habitantes de esas regiones todavía solían acudir a Egipto en busca de alimentos cuando había escasez de comida. La comida, acuérdense, es la figura central, es el imperio oficial. La gente está acostumbrada a saber que en un caso de necesidad, ¿a quién va a acudir? Pues al poderoso, ¿no? O sea, en este caso, a Egipto. O bien, cuando necesitaban algún tipo de apoyo frente a las amenazas asirias o babilónicas que siempre estaban presentes de un modo u otro. Entonces, acudían por protección o por necesidad alimenticia. Pues bien, el crecimiento de la población asentada en las colinas y mesetas de la región situada entre la línea costera y el Jordán se fue incrementando. Va a ir creciendo demográficamente. Por una parte, porque los campesinos que solían vivir en las ciudades se trasladan a esas regiones. Y también porque algunos grupos de nómadas se habían asentado en aldeas. Por ejemplo, los avirú, para poder ocupar un lugar fijo de residencia. En tanto adquieran este lugar fijo de residencia, naturalmente podrán tener una opción más amplia de desarrollo, crecimiento y bienestar. Ahora bien, entre estas gentes que van arribando procedentes de zonas desérticas que buscan asentarse en un lugar fijo, estaría el grupo del éxodo. Entre estas gentes que están tratando de asentarse en un lugar fijo y que van arribando gradualmente, estaría justo el grupo del éxodo. El grupo del éxodo sería un rico fermento transformador para todo ese conjunto social en formación. ¿Por qué? Porque había pasado muchos años viviendo en Egipto. O sea, llega literalmente como un forastero, pero también llega con una riqueza de aportación esencial en términos generales. Entonces, la sociedad que se había estado formando en la región de Canán se basaba principalmente en un sistema de relaciones de parentesco perdón, de parentesco y en la colaboración mutua para poder afrontar juntos los trabajos agrícolas, pastoriles y de defensa. Dicha sociedad estaba basada en la familia individual o bien de parentela por descendencia directa, BED-AP, así se llamaba esta, cuando se trataba de una familia de parentela por descendencia directa, BED-AP, la cual se integraba a un entorno mucho más amplio, el clan o Mishpajá. Se pasaba del BED-AP, que era una familia, a un clan, Mishpajá, el cual estaba constituido por las familias de la misma aldea o incluso de otras aldeas cercanas que podían haber contraído algún tipo de parentesco estable. Cada familia, cada una de estas familias que dijimos, se agrupaban en clanes, tenía sus propios bienes hereditarios, Nahadá, que es a lo que se remitía estos bienes. Sus propios miembros eran los que cultivaban sus campos o bien los que cuidaban sus ganados. De ahí es donde van a obtener el sustento necesario. O sea, cada familia, pues, se ocupa de lo suyo. Cuando hay necesidad, se agrupan. Cuando no, no. Pero, a su vez, ya constituyen un clan más o menos definido. O sea, ya saben con quién cuentan y a quién pueden acudir en busca de apoyo. En cambio, cuando llegaba el momento de buscar esposa para el matrimonio o cuando se requería una ayuda especial que ya este pequeño entorno familiar no podía cubrir por sí mismo, entonces ya se buscaba apoyo en el clan. O sea, solo bajo estas dos condiciones. Se acudía al clan, a las otras familias que ya estaban, digamos, más o menos cercanas entre sí en busca de una esposa. O bien, cuando había una necesidad que este pequeño entorno familiar ya no cubría. A lo mejor, este pequeño entorno familiar ya no tenía aceite o agua o vino o grano. Bueno, entonces se acude al clan para poder resolver y solventar estas cuestiones. A su vez, los distintos clanes se agrupan en tribus. Entonces vemos cómo el núcleo fundamental de todo es el entorno familiar. De ahí vendrían los clanes, que sería una agrupación de familias de parentesco o bien más o menos cercanas entre sí. Y a su vez, estas agrupaciones familiares se dan pie a lo que llamamos tribus. Estas tribus poseían lazos convencionales de cercanía e intereses comunes. Por supuesto, mucho menos estables que los que eran meramente familiares. Por eso nos damos cuenta que un clan podía estar integrado en una tribu y después, según las circunstancias, separarse de esta tribu para quedar agregada a otra tribu vecina. Había como un espacio mayor de movilidad. Asimismo, incluso una tribu podía dividirse en dos, como es el caso de Manasés, que quedó dividida porque una parte quedó a un lado del Jordán, del río Jordán, y la otra parte al otro, por una cuestión geográfica. O bien, también podían estas tribus llegar a fundirse ocasionalmente con otra, como pasó con Simeón y Judá. En realidad, no había una autoridad política que tuviera poder sobre todo el territorio. De ahí, pues, que las aldeas actuarán con independencia unas de otras. O sea, se ajustan y se organizan en base a las necesidades y también en base a las exigencias que implicaba esta configuración social. Es más, podía darse el caso de que se formara una suerte de coalición regional amplia, mucho más amplia. Tal tipo de entidad, entonces, ya agrupaba diversas tribus. Pero, evidentemente, era sumamente inestable porque no había una organización centralizada. Por ejemplo, si llegaba, a lo mejor, no sé, un intento de invasión babilónica o asiria, entonces, ahora sí, se juntaban todas las tribus que en principio no tenían tanta relación entre sí para hacer frente. Pero era complicado de sostener esta coalición porque cada tribu tenía unos intereses particulares. e incluso dentro de esta tribu cada clan tenía, a lo mejor, determina o intereses mucho más específicos o diferentes que incluso podían ser ya absolutamente distintos al nivel de las agrupaciones familiares. Pero, bueno, funcionaba bajo condiciones muy especiales. De hecho, lo que vamos a ver es que solo bajo circunstancias específicas, por ejemplo, alguna situación particularmente grave que afectara la vida de varias tribus, o sea, alguna situación que de verdad se extendiera a lo largo de un amplio territorio se formaba este tipo de entidad. Pero, una vez que el peligro pasaba se deshacía esta coalición. Es, por ejemplo, lo que se va a expresar varias veces en el libro de los jueces. ¿Se agrupan? ¿Pasó el peligro? Ya, cada quien a su casa, diríamos hoy, ¿no? Así pues, Israel estaría formado tanto por población autóctona como por los grupos procedentes de regiones desérticas, entre ellos, como dijimos, del grupo del Éxodo. Entonces, tendríamos así dos tradiciones básicas a tener en cuenta. Por un lado, estarían los padres del pueblo. Los padres del pueblo en tanto jefes de familia locales como Abraham e Isaac. Y, por otro lado, la tradición que remite a los padres que salieron de Egipto. Ambas, finalmente, ¿no? Se van a fusionar. Pero sí hay que tenerlas en cuenta o distinguirlas. En los textos bíblicos, ambas tradiciones se van a vincular conjuntamente. Es más, no es improbable que las tribus que en la Biblia se consideran descendientes de Raquel, que son Manasés, Efraín y Benjamín, se remonten en su mayor parte a los clanes procedentes del grupo del Éxodo. O sea, partirían, pues, de los padres del Éxodo. Mientras que las tribus de Elía, éstas se formarían con anterioridad. Por ejemplo, cuando la población agrícola comenzó a emanciparse. Veríamos, pues, que ahí hay, ¿no? Unas que llegaron y otras que ya estaban desde antes. ¿Vale? No obstante, las dos tradiciones, o sea, la de los padres autóctonos y la de los padres que salieron de Egipto poseen rasgos propios por demás importantes. Por eso es tan fundamental que las podamos distinguir y que no nos confundamos. En efecto, número uno, no olvidemos que la población local de Canán adoraba a él bajo diversos calificativos. O sea, la población autóctona, la población local de Canán adoraba a él bajo diversos calificativos. Vean, en los textos bíblicos se conservan vestigios de este culto. Por ejemplo, la dedicación del altar erigido por Jacob acerca de Siquem a él, el Dios de Israel, que se menciona en Génesis capítulo 3 versículo 20. Este él era una forma particular de referencia cananea. Él, con esta diéresis, él era la deidad principal de toda Canán, o sea, de todo Oriente Próximo. A esta diéresis, él se le podía, digamos, mencionar bajo diversos calificativos. Aparece en Génesis, es él. ¿Vale? En cambio, los descendientes de quienes habían salido de Egipto van a dar un culto exclusivo al único Dios que había mostrado su cercanía y protección en todos esos acontecimientos, es decir, a Yahvé. Y, como es de suponer, hubo entre ambas posiciones, la de, ¿no? Dijimos, los padres que salen del éxodo y los padres que remiten justamente a tiempos más antiguos, una suerte de simbiosis. Esto nos va a hacer comprender el hecho de que en las tradiciones bíblicas se junta incluso el nombre de él con el de Yahvé. Él era, digamos, la denominación usual que ya se tenía en la población local. Cuando llega el grupo del éxodo viene con una sorpresa Yahvé y al final terminan en efecto, ¿no? Como vinculándose de manera fundamental. Este sería el caso de la dedicación en tiempos remotos de templos de él a Yahvé como en Betel. Por ejemplo, se menciona en Génesis 28 10 18. En Génesis nunca se habla de Yahvé. Se habla principalmente de él. Cuando ya, por ejemplo, se utiliza también el nombre de Yahvé es porque los padres del éxodo o hasta ese momento es que se pudo poner por escrito el Génesis. O sea, no crean que el Génesis viene desde entonces. Es de hecho después del éxodo. Sería un escrito en todo caso post-exílico que a su vez remitiría a tradiciones vivas y orales transmitidas a lo largo de generaciones. Porque estamos hablando, dijimos, de lo principal que es la experiencia viva. O bien la utilización del toro o becerro. ¿Se acuerdan en el desierto? ¿Qué hacen el becerro de oro? Bueno, que a final de cuentas también eran representaciones, cananeas típicas de él y que también se van a conservar como imágenes populares de Yahvé. O sea, pareciera que él y Yahvé serían lo mismo. Esta tradición cananea con esta, digamos, tradición que llega a partir del éxodo. Naturalmente, la meditación sobre las experiencias de protección divina de las que eran portadores los descendientes de quienes protagonizaron al éxodo unidas a las realidades inmediatas que estaban viviendo junto a los que ya estaban asentados en aquellas tierras desde hacía tiempo va a ayudar a identificar algunos aspectos del culto a él, dijimos, ¿no? localmente cananeo con el culto que ahora va a ser dispensado a Yahvé revelado en el desierto del monte Sinaí y al mismo tiempo a pesar de que hay cercanías se van a marcar distancias con respecto a las representaciones populares de él como rey de los dioses según, por ejemplo, el panteón cananeo porque dijimos a partir de Yahvé algo queda claro no hay dioses Dios solo es uno además el culto cananeo dedicado a él establecía una marcada vinculación con la religión oficial de aquella región o sea era parte pues de una costumbre donde a la autoridad local al rey se le atribuía incluso una dimensión divina o cuasi divina la cual se remontaba a siglos anteriores según la supremacía de los imperios dominantes de aquí que en los textos bíblicos al mismo tiempo que se menciona a él el dios de Israel por ejemplo en Génesis 30-20 también sentón en himnos a Yahvé dios de Israel como ocurre en jueces Yahvé y él que son digamos expresados de esta manera terminan siendo dios de Israel así pues en la sociedad que iba emergiendo en los nuevos asentamientos de Cana los núcleos familiares los clanes y las tribus van a ir reconociendo paulatinamente como protector a Yahvé que es el dios traído por el grupo del éxodo esto es importante acuérdense la gente que vive ahí al final a quien rinde culto a él el grupo del éxodo que llega ahora presenta a Yahvé lo tienen también que aprender a conocer y más que conocer a reconocer Yahvé entonces sería en aquel contexto un dios procedente del desierto y por eso es tan importante mencionar que justo porque es un dios procedente del desierto resulte completamente ajeno al panteón cananeo que es fundamental recuerden él era el rey de los dioses vamos a decirlo así de los dioses conocidos pero a este nadie lo conocía este lo ha traído un grupo de gente que ha vivido una experiencia fundacional muy particular a través de un peregrinaje por el desierto pues Yahvé no pertenece al panteón cananeo nadie lo conoce lo cual tiene una significación profunda porque Yahvé en efecto viene de otra parte o sea no es un invento humano no es una deidad entre otras deidades no es si lo quieren ver así no de manera literal el dios conocido incluso como él según el contexto cananeo es el dios desconocido es el que le llaman el dios desconocido incluso que después va a llevar el que va a anunciar Pablo por ejemplo ante los griegos pero aquí es el dios desconocido porque nunca nadie había escuchado hablar de él no forma parte pues de el catálogo de deidades que si eran conocidas en tierra de Canán y este dios Yahvé que se ha revelado que se ha manifestado a este pueblo que se ha dado a conocer a este pueblo en el desierto no es localizable viene pues de otra parte además se trataría de un dios no ligado a un territorio en específico ni a su respectivo rey como si ocurría entre los grupos cananeos por ejemplo se hablaba de cierta divinidad de cierta deidad y entonces se asociaba de inmediato con una región como si aquí habláramos en términos del dios de la alcaldía Benito Juárez del dios de Miguel Hidalgo y del alcalde de ese lugar ¿no? ¿cuál era la deidad de una región y de su rey? aquí no porque lo que más destacaba en el caso de Yahvé traído por esta gente que ha vivido ¿no? el éxodo es que este dios se vincula y relaciona más bien con grupos humanos en concreto que no importa dónde se encuentren ¿se entiende? o sea ahí es como esta relación de libertad mientras que en Canaán o en tierras de Canaán una deidad sobre todo era vigente en su territorio y en la persona de la autoridad correspondiente Yahvé no Yahvé no es no se presenta vamos siguiendo los mismos criterios que la religión cananea porque este dios no remite ni a un territorio ni tampoco a un rey aquí ¿quién es la gente que llegó? ¿quién es su rey? Yahvé el dios de Israel se va a hablar incluso también como el verdadero rey de Israel en todo caso Yahvé es un dios que no contempla como un total extraño y eso es lo importante sino que lo empiezan a asociar la gente local de Canaán con alguien que da respuesta real a sus expectativas o sea no es una deidad impuesta algo que no tiene nada que ver conmigo sino que por el contrario parece manifestarse como alguien cercano y especialmente cercano en necesidades drásticas y dramáticas o sea es digamos la primera comprensión de que Yahvé es un dios vivo no una deidad formal no un mero formalismo religioso sino que es un dios vivo ¿vale? es así como se fue consolidando tanto la soberanía de Yahvé como la solidaridad que es una comunión ¿no? más allá de lo habitual entre las tribus de aquella región o sea ¿quién realmente logró realizar esta comunión más allá de lo habitual? Dios mismo de hecho un complejo social tan desestructurado como aquel que había estado sometido durante mucho tiempo a la soberanía de algún gobernante extraño no aceptaba fácilmente la imposición de un gobierno cualquiera era lo que menos querían dijimos o sea en las tierras cananeas siempre la tierra cananea siempre estuvo sometida a diversos imperios extranjeros o sea nunca estuvo el imperio de Canaán ¿qué pueblo realmente salió ahí como triunfante en todos los sentidos? ninguno siempre esta región estuvo sometida por gobiernos extranjeros por eso lo que menos querían es que ahora le trajeran una nueva autoridad a la cual someterse ya no querían estar pues sometidos en todo caso sólo sería capaz de aceptar la soberanía de su Dios o sea en este caso Yahvé Yahvé era tanto el garante de su libertad como el único con autoridad para reclamar cuando fuera necesario la solidaridad entre las diferentes tribus o sea que ahora las tribus se van a unir por motivos y razones diferentes ya no como antes ya no para defenderse ya no solamente para protegerse sino para entrar a formar también parte del culto a Yahvé de hecho la respuesta que según el libro de los jueces dio Gedeón al pueblo cuando estos le pedían que los gobernase o sea necesitamos alguien que esté al mando hoy diríamos necesitamos un líder que nos diga cómo hacer las cosas que nos organice etcétera el pueblo le pide a Gedeón y según el libro de los jueces porque este ha salido victorioso sobre los madianitas Gedeón en el libro de los jueces ilustra bastante bien lo que acabamos de decir que se dice ahí en el libro de los jueces capítulo 8 versículo 22 que dijo Gedeón nos gobernaré ni yo ni mi hijo Yahvé será quien nos gobierne o sea no se trata de una cuestión netamente política aquí la religión y la política ya no van de la mano se trata de aceptar una gobernanza providencial que implica e involucra la experiencia total de la vida este es el verdadero gobierno o sea el gobierno de Dios por decirlo así no es un gobierno políticamente despótico sino que por el contrario es una gobernanza netamente providencial de auxilio de ayuda de socorro etcétera 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 por eso aunque el pueblo cuando Gedeón se menciona en el libro de los jueces venció a los madianitas y este le dice pues ahora tú te vas al trono él dice no ni yo ni mi hijo porque eso era lo usual en ese tiempo si alguien alcanzaba el trono quien seguía pues el hijo y así se iba dando de manera sucesiva aquí no aquí se insiste en que la verdadera gobernanza no es humana por eso es lo que les decía es una gobernanza providencial no es un gobierno impuesto por autoridad humana es una gobernanza divina providencial que además de socorrer en todas las situaciones de la vida propone sobre todo la instauración plena concreta decisiva de la libertad en la experiencia humana es una gobernanza de libertad todo lo contrario a lo que ocurre en este mundo ya sabemos que los gobiernos políticos no son para dar libertad son para coaccionar y son mecanismos de control entonces es justo lo contrario ahora por otra parte en esta época tan anárquica no todo está tan definido tan organizado etcétera no van a ser infrecuentes las agresiones de los pueblos vecinos para que se pudieran apoderar de cultivos y ganados también hay un conflicto constante por la adquisición de tierras de hecho estos dejaban marcadas huellas de destrucción tras cada una de sus respectivas incursiones se llegaban y arrasaban por cierto en el libro de los jueces se hace una presentación muy realista aunque literariamente elaborada con posterioridad de la inseguridad en la que se vivía durante toda esa época sobre todo teniendo en cuenta que no existía una autoridad política central que diera respuesta a toda la serie de ataques externos ahí se dirá en el libro de los jueces Madian trató a Israel con mano dura está hablando de la gente de la gente que ya se identifica como aquella que se dedica o mejor dicho que se caracteriza por el culto tributado a Yahvé Madian trató a Israel con mano dura ante su acoso los israelitas se valieron de cavernas se salieron huyendo se tuvieron que meter en cavernas de cuevas y guaridas que hay en las montañas cada vez que Israel sembraba Madian Amalek y las gentes de oriente subían contra él acampaban frente a ellos devastaban toda la cosecha del país hasta la entrada de Gaza y no dejaban víveres en Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos subían avanzando como una nube de langostas con todo su ganado y sus tiendas pues eran innumerables los hombres y cabellos que venían a devastar el país que ya nos da una idea bastante realista de lo que sucedía en jueces 6 versículos 2 5 así pues en las continuas batallas con las que el pueblo tuvo que responder en cada caso a sus agresores pudo siempre experimentar la ayuda de Yahvé es lo que les decía si algo caracterizó al pueblo de Israel era la constante ayuda de Yahvé sea su manifestación providente su bondad pues la bondad divina incluso en estas situaciones como fíjense de hecho antes lo habían experimentado sus propios antepasados al salir de Egipto ellos hablaban dijimos de un consuelo que Dios trae al salir al rescate de su pueblo lo mismo ahora lo están viviendo en situaciones diferentes unos en el desierto otros en el propio canal donde se supone que se iban a establecer más o menos de manera definitiva pues Dios sigue manifestando su providencia y por ende la gente ahora que ya conoció a Yahvé ya no solo ha oído hablar de él empieza a experimentar su ayuda divina por eso les decía va centrado hacia la experiencia al parecer fíjense en algunos casos incluso se guardó un importante recuerdo dejado por escrito de algunas de las denominadas guerras de Yahvé por ejemplo la primera de Samuel 25-28 o en el libro de los números 21-14 estas guerras de Yahvé o llamadas guerras de Yahvé eran justo como acciones salvíficas en situaciones muy concretas no eran para ir a arrebatar tierras eran literalmente para salvar la vida e incluso tratar de restablecer en la medida de lo posible el orden bajo estas condiciones tan problemáticas ¿de acuerdo? ahora bien por lo que respecta al culto lo primero que llama la atención es la ausencia de templos fijos y establecidos en estos poblados recientemente formados no los hay esto nos indica que los campesinos de los nuevos núcleos de población no consideraban aceptable que para el culto a Yahvé la actividad cultual se llevara a cabo en los santuarios locales o sea Yahvé dijimos viene de otra parte no puede pues reducirse a lo mismo no es una deidad más es digamoslo de esta manera en este momento es otra cosa no puede pues como incrustarse de lleno en la actividad cultural acostumbrada ni usar los santuarios locales sin embargo si era frecuente que entonces acudieran a los altosanos o sea zonas más o menos elevadas vamos es decir espacios abiertos en lo alto de una colina aquí sí no iban a un santuario local utilizaban un lugar elevado se menciona en el primer libro de Samuel en el segundo libro de Samuel o en el primer libro de los reyes y en tales espacios se reunían las familias para celebrar banquetes con motivo de los sacrificios de comunión así como para festejar algunas solemnidades a lo largo del año ahí solía haber un altar una estela de piedra y un árbol o tronco sagrado que originalmente eran símbolos de fertilidad tanto masculina como femenina por eso tiempo después estos espacios que formaban parte de la cultura autóctona de la zona serían reprobados por los profetas ya que su simbología y las acciones cultuales que se fueron desarrollando en torno a ellos no se consideraría como un culto genuino a ya ve pero esto después o sea el problema no es lo que los profetas dicen de estos momentos es de lo que afirman en su momento aquí o sea un poco creo que tenemos esta imagen hollywoodesca de que Dios se manifestó no no te dicen ahí la gente le quedó clarísimo ya casi casi tenían el templo y no es cierto o sea no fue así es algo que se va asimilando poco a qué poco a poco cuando los profetas reprueban este tipo de gestos es porque ya ha pasado mucho tiempo y no les ha caído el 20 aquí no hay problema es un proceso gradual de asimilación o sea el Señor se toma muy en serio nuestras condiciones concretas de vida no nos va a pedir lo que no podemos lo vemos desde Abraham cuánto tiempo pasó de Abraham a Moisés muchísimo y en ningún momento se le pidió por ejemplo a Abraham que hablara de Yahvé o que supiera que era Yahvé esto va a venir qué después es un gesto de consideración por parte de Dios mismo o sea claro los profetas ya lo reprueban pero porque ya ha pasado mucho tiempo y no les cae el 20 eso sí pero no por esto que se realiza claro los profetas precisamente van a intentar desarraigar a la gente de estas costumbres locales en primer lugar en primer lugar porque estas costumbres locales ya han sido suficientemente superadas por la cercanía y la manifestación de Yahvé ya no habría pretexto para seguir manteniendo unas costumbres que no corresponden con el culto que en efecto debe ser tributado a Yahvé ¿se entiende? cabe mencionar que entre los siglos 11 y 9 antes de Cristo se van formando pequeños estados que de hecho serán los protagonistas de la historia del próximo oriente ya en siglos posteriores fíjense empezamos por ahí del siglo 13 han pasado más o menos entre 300 y 400 años no es una cosa que se dé de la noche a la mañana como nos la presentan las películas hollywoodenses ¿no? todo está clarísimo no, la verdad es que no es algo que se va dando de forma gradual por eso es tan importante entender el entorno de la Biblia o sea esta total complejidad de lo viviente la historia pues para que no nos quedemos con estas imágenes seductoras pero falsas al final como si ya todo estuviera fuera plenamente claro ¿no? en efecto en la orilla nororiental de Genézaret los gesuritas de origen arameo fueron controlando y organizando su propio territorio y lo mismo van a ser los amonitas más al sur o sea en Transjordania y los moabitas van a ser lo propio a orillas del mar muerto y los edomitas al este de Arabia y los amalecitas en el Negev o sea los amalecitas son los que se quedan más al sur cada una de estas agrupaciones está conformada por un conglomerado de tribus que en todo caso se reconocen más o menos emparentadas y a su vez como hemos mostrado se van a dividir en numerosos clanes pues bien en el norte de la región los clanes asentados en Galilea van a estar además separados de sus demás congéneres o sea de los habitantes de las regiones centrales recuerden que está Galilea al norte la región central y la región sur bueno las del norte los clanes que se han asentado en Galilea estaban separados de sus demás congéneres o sea de las que se encuentran más al sur en este caso en las regiones centrales por el valle de Yisrael o sea lo que separaba Galilea de las otras aldeas incluso tribus que se encuentran más abajo de las regiones centrales estaban separadas por el llamado valle de Yisrael que era una amplia cuña de terreno controlada por los filisteos y los fenicios o sea este valle de Yisrael que ya creo que lo intuimos suena bastante a Israel es una también de las líneas donde se va a reconocer a los israelitas por la zona estaba dominada por filisteos uno de los pueblos del mar que llegó por el Mediterráneo y por los fenicios que habían estos venido justamente también de la parte mediterránea quiénes son los fenicios actualmente los libaneses que van a ir avanzando también poco a poco bueno así pues la relación de esta gente con las que vivían en las colinas centrales no va a ser muy fluida una porque geográficamente están separados por el valle de Yisrael segunda porque atravesar este valle implicaba severos riesgos entonces la gente que estaba sobre todo en Galilea al norte prefirió irse quedando poco a poco en su lugar y esto produjo que con las aldeas que estaban más abajo en las regiones centrales no hubiera realmente tanto contacto es más no emprendían de hecho tareas comunes los de Galilea al norte se las arreglaban como podían y los de las regiones más centrales también se reconocían como vinculados pero el trato pues era infrecuente de hecho en la región central aún quedaba en funcionamiento una ciudad importante Sikwem aunque ya estaba potencialmente debilitada todavía a partir de Sikwem se controlaban los alrededores la población de Sikwem recuerda estamos en la región central pasando el valle de Yisrael estaba dividida en dos zonas la que estaba al norte hasta Yisrael no tenía tampoco mucha comunicación con los del sur y aún entre ellos tampoco había mucha comunicación aunque si era cierto que los que habían quedado más al norte las personas de Yisrael tenían más o menos contacto con los de Galilea pero entre los de Galilea y los que estaban más al sur ya no ni entre ellos de la propia región central en cambio la gente del sur de Sikwem sí tenía más relación con los vecinos de la zona esto sí incluso más al sur de esta zona estaba ya la ciudad de Jerusalén que quedaba bastante retirado y que aún se encontraba bajo el control de un grupo de cananeos o sea en estos tiempos quienes controlaban la ciudad de Jerusalén eran los jebuceos los jebuceos eran literalmente los que tenían bajo control esta zona y especialmente lo que después se va a llamar Jerusalén así pues tanto en el norte como en el sur ya se empezaban a formar dos reinos distintos que dijimos llegado el momento serán Israel y Judá y vemos como incluso en términos históricos su propia situación concreta de vida los va llevando a esta situación a irse distinguiendo y distanciando aunque se conserve un parentesco poco a poco se van a empezar justamente a formar dos reinos distintos que aunque están más o menos vinculados finalmente tendrán un desarrollo muy diferente entre sí ¿de acuerdo? entonces lo que quiero que aquí comprendan vamos a dejarle hasta aquí es el hecho de que por una parte tenemos esta digamos como a partir que nos demos cuenta como a partir de la experiencia fundacional del éxodo la presencia de Dios se va como clarificando más y va arraigando me atrevo a decir con todo respeto entre la gente de aquella zona vemos que no es algo que se impone es algo que se va a ir precisamente asimilando como estos asentamientos van tomando forma hasta que se irán definiendo estos dos grandes reinos que van de hecho a configurar al pueblo de Israel el reino del norte por una parte y el reino del sur y que les quede claro como los del norte especialmente los de Galilea tenían muy poco contacto con los del sur y casi nulo con los del sur de esta parte sur o sea con lo que después va a ser Jerusalén por eso veremos como en tiempos de Jesús ya era muy habitual hablar de los galileos con no muy buen de no de no muy buen modo eran vistos incluso como con cierto desprecio porque ya venían también siglos de distanciamiento que fue generando poco a poco sus respectivos perfiles de acuerdo pero bueno vamos a dejarlo hasta aquí para que la siguiente ocasión ya vayamos profundizando más en este reino del norte y el reino del sur y el reino